Muy buenas noches amigos, qué grato y especial es poder estar con ustedes esta noche a través de las redes sociales de Acero Zarequipa, la seguridad de un fierrazo. Hoy desarrollamos nuestra capacitación virtual para los amigos soldadores, carpinteros metálicos, cerrajeros y por supuesto todos aquellos que desean aprender un poco más de este lindo y rentable oficio, reciban todos un caduroso y fraterno abrazo virtual de parte de todos los que somos sus amigos de Acero Zarequipa. No te olvides que dentro de las grandes ventajas de la Academia del Acero podrás acceder rápidamente a tu certificado después de resolver un breve cuestionario de 5 preguntitas sencillas nomás y descargar al toque en menos de un minuto tu certificado. Esto será activado al final de la capacitación. Comparte la capacitación y está atento al sorteo de obreroles de trabajo, mandiles y guantes de acero. Como siempre, recuerda que este es un espacio digital creado por Acero Zarequipa para dar conferencias técnicas que les serán de mucha utilidad en sus trabajos y reforzar tus conocimientos y así poder realizar más y mejores trabajos. Estimados amigos, hoy tenemos para todos ustedes a nuestro amigo el profesor Carlos León, quien expondrá el tema Proyectos Forja Artística y Utilitaria en Carpintería Metálica. Antes de iniciar, solo quiero recordarles que la idea de este espacio es que todos podamos compartir experiencias y aprender. Para eso debemos tener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa, a través de los comentarios. Asimismo, queremos mencionarles que durante el desarrollo de la charla pueden ir colocando sus consultas en los comentarios del Facebook, las cuales serán atendidas por nuestro opositor al final de la charla. Ahora sí, los dejo pues con nuestro amigo Carlos León. Adelante, Carlitos. Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por el pase, estimado Juan Carlos. Qué grato, por lo menos una vez al mes, estar contigo y compartir esta capacitación para todos nuestros amigos que estoy viendo ahorita. En los comentarios nos ven desde muchas partes. He podido ver Tangna, Arequipa, Busco, ahí en el set pro Inca Garcelazo de la Bea, con el amigo Johan Vargas, que muchas veces nos ha atendido ahí. Nuestros amigos allá en Piura, en San Martín, en Tarapoto, en Cajamarca, también al profesor Erquino desde Huancayo. Un fuerte abrazo para todos ellos. Bien, el día de hoy tenemos una interesante capacitación denominada Forja Artística y Utilitaria en Carpintería Metálica. Nosotros siempre en Acero Saripa hemos visto este tema de la carpintería metálica y sobre todo el tema de la Forja como una técnica que puede dar un plus muy interesante al trabajo de carpintería metálica. Para darle un mejor acabado, para darle un detalle adicional, un plus, y un detalle que marca la diferencia. Y es por eso desde hace ya casi 20 años que hemos venido dando capacitaciones, hemos desarrollado lo que son los seminarios internacionales de herrería, donde hemos hecho muy bonitas cosas, las cuales vamos a compartir hoy día con videos. Les pido ya que vayan compartiendo desde ya el enlace para poder compartir con nuestros amigos carpinteros metálicos a nivel nacional, con sus amigos y colegas, pasen la voz. La agenda para hoy va a ser la siguiente. Vamos a ver la fragua, vamos a recordar un poco de los temas que hemos visto sobre el tema de la fragua, el encendido, el uso y las herramientas. Vamos a ver también qué cosas se pueden hacer con la fragua, vamos a ver técnicas, técnica tipo voluta, tipo diamante y retorcido tipo piña. No solamente lo vamos a mostrar en fotos, sino vamos a tener un pequeño video sobre estos puntos de estas técnicas y la parte utilitaria que vendría a ser la fabricación de proyectos comercial en base a estas técnicas tan interesantes. Pues vamos a ver la fragua, el encendido, uso y herramientas. ¿De qué consiste la fragua? Fíjense esta mesita, ángulos, una plancha metálica de un cuarto de espesor y acá vendría el hogar. ¿No es así? Este hogar, esta pieza de acá, viene acá al centro donde se concentra el calor. Como les mencionaba, esta es una mesa básicamente y este hogar es una plancha normal, de fierro normal, de fierro dulce, de un espesor mínimo de tres octavos, lo ideal es que sea de doce milímetros o media pulgada, ¿sí? Porque va a soportar el calor ahí, entonces necesitamos que sea un poquito gruesa para que soporte esa intensidad de calor, ¿correcto? Hasta mil, mil doscientos, mil trescientos grados centígrados, esa es la temperatura que alcanzan estas, estas fraguas, estas maquinitas. No tiene su ventilador para poder avivar y darle mayor oxígeno al carbón encendido, ¿sí? Ya hablando en sí de la fragua en sí, podemos ver lo que es la parte del hogar, la parte donde va el carbón caliente, encendido, donde justamente es el material que va a proporcionar la energía calorífica y así poder calentar los materiales que necesitamos forjar. ¿Correcto? Entonces podemos ver, acá puede ser el ingreso del aire con la tubera y la hace un poco de madera, leña, un poco de papel o de una tela para que ayude a encenderlo, el carbón y ya podemos así empezar a encender la fragua, ¿no? Las zonas del hogar, esto es esta parte acá, ya se le llama el hogar y podemos ver la zona oxidante, que es la zona donde no, digamos, es donde no calienta demasiado. La zona de mayor calentamiento está a la mitad de todo este cúmulo de carbón incandescente. Y si se fijan bien, acá la pieza que se está calentando está casi horizontal, no es necesario que esté de punta, como está pensando de que más adentro va a estar más caliente, no. Si no más adentro, en el sentido horizontal, no de forma vertical. ¿Correcto? Y la zona de reducción, el fuego y el carbón. Como no vamos a tener un pirómetro para ver la intensidad de calor a la temperatura que alcanza, podemos guiarnos de los colores, de esta escala de colores, y podemos ver desde los 550 grados centígrados, que es un color marrón oscuro, hasta 1300 grados centígrados, que es un amarillo bastante intenso. Entonces, la temperatura ideal para forjar el acero, para deformarlo de forma caliente, sin mucho esfuerzo, debe estar entre un color naranja intenso a un color amarillento, que es aproximadamente 950 grados centígrados a 1150 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal para forjar. ¿Correcto? Muy bien. Ya que tenemos un pequeño video de cómo es el encendido de la fragua, fíjense bien acá, cómo es que estamos encendiendo todas estas piedritas negras que ustedes ven acá alrededor, es el carbón mineral, y vemos cómo es que estamos iniciando, ¿no? Un poco de papel y leña bastante trozadita. Poco a poco, con mucha paciencia, vamos a encender esta fragua. El video dura aproximadamente un minuto, un minuto y medio, pero en realidad nos ha tomado entre 15 a 20 minutos encender la fragua. ¿Correcto? Entonces, con mucha paciencia, vamos alimentando con pedacitos de leña un poquito más gruesas, ¿sí? No dejar de que se apague, siempre que mantenga la llama y para eso, por ahí va a ser necesario que soplemos nosotros. No con el motorcito, sino nosotros mismos vamos soplando. Ahí fíjense, ya estamos colocando madrid un poco más gruesa, y a partir de acá podemos irle dando unos pocos ventarrones con nuestra máquina, con el ventilador, ¿no? Entonces, ya poco a poco vamos cubriendo, aún si ustedes escuchan el motorcito, no está encendido completamente, sino que poco a poco vamos prendiendo y apagando para que no se ahogue. Ahí recién hemos encendido completamente el motorcito, ya fíjense cómo poco a poco se van viendo las llamas. No se preocupen, si el calor se concentra en uno de los extremos, poco a poco esto va a ir creciendo, en el calor en sí se va encendiendo poco a poco, ya se van a dar cuenta ahorita, fíjense, ya se va. Ahí. Se sigue encendiendo acá en esta parte lateral derecha, y más adelante, poco a poco, el calor va a ir encendiendo el resto del carbón. Poco a poco también vamos alimentando con más carbón de piedra. Un carbón de piedra antracita, es un carbón de piedra mineral. Esto por si acaso no es comestible, no es que con esto podamos hacer alguna parrilla, ni nada de esas cosas. Por favor, porque tiene azufre. ¿Correcto? Entonces, ya conteniendo nuestra fragua así de encendida, lo que podemos ya iniciar a hacer es, ¿Qué cosa? Es poder colocar el material. ¿Correcto? Herramientas para la fragua. Fíjense. Tenemos lo que es el yunque, que es un material, una herramienta en particular para el trabajo de herrería, y nuestro yunque tiene las siguientes partes, ¿No? Tiene la mesa, tiene la vibornia, en este caso tiene una vibornia cuadrada, y tiene una vibornia redonda. Acá podemos ver el cuerno redondo, y la punta cuadrada. Y lo ideal de esto, lo ideal de esto es de que nos va a ayudar este cuerno pequeño, nos va a ayudar a hacer las volutas prácticamente, ¿No? Si no tenemos un yunque, nos podemos ayudar de un riel, también que es una masa bastante sólida, bastante fuerte, para poder hacer el golpe y el forjado de las piezas. Herramientas auxiliares, las combas, de peña, de punta redonda, ¿No? Las tenazas, las más, este, utilitarias son estos modelos de acá, tenazas, porque nos permite coger el material de forma vertical y transversal, ¿Correcto? ¿Qué otras técnicas nos sirve la fragua? Nos puede ayudar esta fragua de acá. No solamente nos va a servir para forjar, sino también hacer distintas técnicas, sino como es el tema del transformado, recalcado, el estirado, el abusado, el aplanado, la expansión, el alisado, el curvado, el retorcido, que vamos a verlo hoy día, en nuestro retorcido tipo piña, para cortar el material caliente, y también para hacer uniones. Pero no solamente para forjar el material, sino también para hacer tratamientos térmicos. Esta parte de acá, que les estoy comentando brevemente, las hemos visto en anteriores oportunidades. Si ustedes quieren repasar y ahondar un poco más sus conocimientos sobre esta parte de acá, del tratamiento térmico, y sobre las técnicas en caliente, visite nuestro canal de Facebook, de ahí van a poder encontrar las distintas capacitaciones que hemos desarrollado en base a este tema puntual. Los tratamientos térmicos nos van a ayudar, ¿A qué cosa? A poder mejorar las propiedades de nuestras herramientas, de nuestros inceles prácticamente. ¿Qué tratamientos térmicos podemos hacer en nuestra fragua? El normalizado, el templo, el revenido y el recocido. A esos tres elementos, de acá, o a esos tres tratamientos térmicos, como es el templo, el revenido y el recocido, le llamamos bonificado. Vamos a detallar poco a poco cada uno de esos tratamientos térmicos. El normalizado básicamente es volver a dar las propiedades originales del acero, para lo cual se calienta el material y se deja enfriar al medio ambiente lentamente, sin necesarle agua ni aire ni nada, sino sencillamente calentar el material hasta unos 800, 850 grados centígrados y dejarlo enfriar lentamente. El templado, que es lo más conocido, es justamente poderle dar mayores propiedades al acero en cuanto a la dureza, en cuanto a la resistencia, ¿Correcto? ¿Y cómo se realiza el temple? Es calentar una pieza de acero que tenga medianamente por un porcentaje de carbono, como es una barra corrugada, de repente una hoja de muelle o un resorte, calentamos a un color naranja o cerezo intenso y lo enfriamos bruscamente. Automáticamente lo que hemos hecho es alterar con el calor, lo que hemos hecho es alterar la estructura cristalina de esta pieza metálica y al enfriarla bruscamente hemos hecho de que se quede así en ese instante. Finalmente, como consecuencia lo que hemos logrado es darle mayor dureza al acero, pero adicionalmente a la dureza lo que hemos hecho también es darle mayor fragilidad y para evitar que esa fragilidad termine como consecuencia que se rompa nuestra pieza utilizamos lo que es la técnica del revenido. ¿Qué cosa es el revenido? Es quitarle la fragilidad, quitarle un poco de dureza a nuestra pieza de acero. Entonces, ¿cómo es que se realiza el revenido? Si temple es el enfriamiento brusco, el revenido va a ser darle cierta temperatura al material y a través de los colores que vamos a ir viendo cómo es que se van desarrollando al momento de enfriarse bruscamente y de volverse a calentar lentamente es que vamos a ver el revenido para quitarle justamente ese grado de fragilidad al acero. Y el recocido sería completamente lo opuesto al temple que sería es ablandar el material. ¿Correcto? Acá podemos ver cómo estamos haciendo el revenido. Esta pieza de acá, este cincel de acá ya lo hemos templado, ya hemos enfriado la punta de esta parte de acá que ustedes pueden ver acá, lo hemos enfriado y lo hemos escobillado ligeramente para poder ver cómo el calor que está en esta parte central de acá va aumentando, se va desplazando hacia la punta. Se va desplazando hacia la punta. Entonces, esta punta que está media brillosa, vamos a ir viendo cómo es que va cambiando de color. ¿Correcto? Acá es un color oscuro y acá está claro, fíjense acá, de la segunda imagen. Está oscuro y poco a poco acá se va oscureciendo la parte que hemos templado, que hemos endurecido. Acá está plateado, acá está medio moradito y acá está casi azul. Entonces, a través de la identificación de los colores, vamos a realizar el temple y vamos a definir la dureza que tiene el cincel. Entonces, acá podemos definir en qué punto, en qué grado de color vamos a enfriarlo bruscamente. Fíjense. bastante duro está por acá, estos colores de acá, ¿Sí? Más blando, los colores oscuros por acá. Entonces, con esta escala de colores nosotros podemos determinar el grado del temple o el grado de dureza que le vamos a dar al material. Para que se entienda mejor, fíjense acá en este detalle de acá, en esta tabla de acá. Para hacer el templado necesitamos una temperatura de entre 850 y 950 grados centígros. Obviamente, esto va a depender de qué cosa, del tipo del acero. ¿Con qué tipo de acero podemos trabajar en nuestra fragua? Con una barra de construcción, con una hoja de muelle, con un resorte. ¿Dónde lo encontramos? En las chacarrerías o de repente un pedazo que nos ha quedado ahí en el taller, un despunte por ahí, podemos emplearlo. No estamos empleando aceros especiales, porque si fuese un acero especial, ya no podríamos emplearlo en nuestra fragua, porque requiere otro tipo de proceso mucho más exhaustivo y preciso. ¿Correcto? Entonces, para hacer un templado a través de nuestra fragua con un fierro común de mediano contenido de carbono, como una barra corrugada, necesitamos una temperatura de entre 850 a 900 grados centígros. En colores, fíjense, este color naranja o cereza hasta un color naranja medio intenso, ¿no? A esa temperatura acá, a esos colores de acá, enfriamos. No enfriamos completamente, sino enfriamos la parte que va a trabajar. ¿Correcto? Al calentarlo, sí podemos calentar toda la pieza, pero al momento de enfriar, hacer el temple, enfriamos solamente la parte que va a trabajar, la punta, por lo menos unos 2 centímetros aproximadamente. El calor que está en el resto de la pieza va a tratar de ocupar nuevamente la zona que está fría. Entonces, en ese proceso de ahí es donde vamos a identificar estos colores. ¿Correcto? Entonces, si lo enfriamos a este color de acá, que es bastante distinto, ya está a unos 260 grados centígrados hasta 360, entonces vamos a enfriarlo y acá vamos a poder ver a través de los colores si vamos a hacer que sea un revenido donde el material sea más duro o sea un poco más suave o más resistente a los impactos y no se fragilice fácilmente. ¿Correcto? Vayamos nuevamente con las técnicas. Dicho esto, el preámbulo de lo que son qué cosas podemos hacer en el taller con nuestra fragua o incentivarlos básicamente a que ustedes vayan implementando su taller con una fragua es justamente las cosas que podemos hacer con esta herramienta de trabajo. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido vamos a empezar con algo bastante sencillo que es una voluta con barra redonda. Lo que vamos a aprender acá es forjar una barra redonda y sacarle una punta redonda. ¿Cuáles son los materiales que vamos a emplear? Barra redonda tres octavos el primer paso va a ser una punta cuadrada ¿Sí? Acá fíjense bien ya estamos golpeando el color del material la intensidad de calor que tiene a través del color que podemos observar y vamos a empezar a golpear la punta prácticamente que sería el primer paso. ¿Correcto? La barra está ligeramente inclinada ¿Sí? No está completamente horizontal no está ligeramente inclinada para poder ¿Qué cosa? Poderle sacar la punta dos, tres, cuatro golpes y giramos a 90 grados para golpear la otra cara ¿Sí? Poco a poco fíjense cómo es que el color del material va disminuyendo o sea ya no está en un amarillo intenso sino ya está en un naranja ¿Correcto? Siempre es bueno observar el material para ver qué pasos que viene a continuación mientras el material está calentando en la fragua o volviendo a tomar calor es importante un detalle es ir pensando cuál es el siguiente paso no sacar el material colocarlo en el yuque y recién en ese momento ponernos a pensar qué es lo que sigue sino mientras va calentando el material es gracias a la falta de la escobilla de repente un malte con agua para enfriar la herramienta dónde debo golpear cómo es que se está calentando el material ya en este segundo paso lo que estamos haciendo es girar un poco más la punta y empezar a golpear las esquinas de la punta cuadrada que hemos formado en otras palabras de una punta cuadrada vamos a formar una punta octogonal correcto ya en este último paso lo que vamos a hacer es prácticamente empezar a qué cosa empezar a redondear fíjense la diferencia ahora del golpe el golpe más continuo y va desde la parte más gruesa hacia la parte más fina poco a poco va a ir bajando correcto mientras va golpeando así constantemente lo que se está haciendo con la mano derecha con la mano izquierda que está sujetando la barra caliente está girando rápidamente como si fuese un tajador correcto la idea de esto la idea de esto es poder borrar todas las esquinas que se han formado de la punta cuadrada y de la punta octogonal correcto siempre es bueno estar constantemente qué cosa escobillando para poder ver el material como el material está caliente se van a empezar a defender qué cosa la cascarilla es como si fuese la nata del material caliente que se va desprendiendo quizás algún fenómeno natural que esa cascarilla protege al material de la oxidación bruscamente lo primero que se oxida es esa cascarilla lo que vamos a ver acá es ya es iniciar la voluta estamos escobillando bastante está bastante tenso el calor y golpeamos hacia abajo poco a poco los golpes son secos hacia abajo una pequeña curva hacia abajo y ahora jalamos hacia adentro golpeamos hacia adentro para formar ese pequeño ganchito no es un tema brujo es un tema de detalle y saber dónde golpear básicamente y eso lo da la práctica poco a poco vamos golpeando vamos formando ese ganchito que va a ser el inicio de nuestra voluta el inicio de nuestro caracol correcto ahí lo vamos observando vamos viendo dónde vamos golpeando prácticamente ya está y lo que vamos a empezar a hacer ahora ya es calentar lo que es la parte recta ¿sí? la parte recta escobilladita para darle una buena observación al material ver si le falta algún detalle vamos pensando ahí qué es lo que hace falta no sencillamente es escobillar por escobierno ver algunos detalles que podríamos mejorar ahí ¿sí? no son escamas estimado Jaro sino es cascarilla ¿correcto? acá lo que hemos hecho es enfriar el ganchito ¿correcto? y dejar caliente el resto del material ¿correcto? para poder así colocar en nuestro molde y que pueda tomar esa forma esa cascarilla que se va desprendiendo es lo primero que se enfrío por eso se desprende como si fuese una costra ¿correcto? y ese es efecto en medio ambiente del oxígeno y oxida rápidamente el material caliente y es un punto para poder diferenciar lo que es un producto laminado en caliente y un producto laminado en frío ¿correcto? entonces hemos trabajado en este caso con una barra con una barra redonda lisa de tres octavos y también podríamos hacerlo con una barra redonda de media pulgada o de cinco octavos el procedimiento va a ser el mismo primero punta cuadrada luego una punta octogonal ¿sí? que lo conseguimos golpeando las aristas y dependiendo el diámetro de la barra redonda podríamos pasar de una barra cuadrada de punta cuadrada una barra de punta octogonal o de una barra de de punta de dieciséis caras ¿correcto? las que sean necesarias siguiente técnica voluta tipo diamante es una técnica yo la he visto en grupos sociales a través del facebook de una página de unos mexicanos que me pareció bastante interesante inclusive daban charlas sobre esto y me pareció interesante poderla desarrollar para ustedes y que puedan ver cómo es que se desarrolla este tipo de barra tipo diamante ¿sí? tipo voluta tipo diamante ¿con qué materiales vamos a trabajar? vamos a trabajar con una barra cuadrada de doce milímetros ¿sí? barra cuadrada de doce milímetros el primer paso va a ser justamente hacer una punta cuadrada barra cuadrada punta cuadrada no va a ser una punta redonda pero como queremos darle un afinado en este caso una punta vamos a hacer una punta cuadrada entonces calientito nomás fuerza fuerza va a formar la punta en primer lugar la punta cuadrada 2, 3, 4 golpes y giramos a 90 grados 2, 3, 4 golpes giramos a 90 grados ¿correcto? recuerden para formar la punta la barra ligeramente inclinada sobre el jump a unos 15 grados ligeramente tampoco no es mucho ¿no? ligeramente ¿correcto? vamos formando la punta ahí dos golpes desde atrás hacia adelante ¿correcto? lo importante acá es golpear con el cachete de la comba no con las aristas porque si golpeamos con las aristas lo que va a pasar es que vamos a deformar el material de una mala manera o lo vamos a marcar no queremos marcarlo queremos que quede tipo planchadito por eso es importante que en este caso el yunque o la pieza sobre la cual sobre la cual van a golpear esté bien lisa y pulida si es posible ¿correcto? pulinte cada vez que sale de la fragua escovilladita ahí para poderlo observar y empezar a golpear nuevamente desde atrás hacia adelante y de atrás hacia adelante fíjense que tan rápido se va enfriando a través que nos podemos dar cuenta por el color del material ¿si? en este caso pueden ir compartiendo si no en todo caso lo pueden volver a ver esta capacitación a través de nuestro canal del Facebook de Aceros Equipados sino también a través de la Academia del Acero ¿si? fíjense ya poco a poco estamos alargando la punta y lo que vamos viendo acá es que la punta ya es un poco más alargada más estética ¿si? ya no es una punta esa como la puja de seguridad que hay muchas veces en los cercos sino es mucho más alargadito mucho más estético mientras más alargado esto sea para esta técnica acá va a quedar mucho más bonito ¿si? siempre siempre es bueno es ir viendo cuál es el siguiente paso no soy bien después de sacar el material de la fragua ya debemos saber qué es cuál sería el siguiente paso ¿si? acá es la última parte de la puerta que le vamos a dar en el sentido de verificar son las puntas correcto las caras las aristas para los pequeños detalles prácticamente ¿si? imaginar ligeramente un poco más lo que es la punta desde atrás hacia adelante ¿si? desde atrás hacia adelante vamos avanzando poco a poco siempre girando a 90 grados ¿si? porque es una punta cuadrada vean vean ahora ya el siguiente paso va a ser igualito que en las otras voluntas es formar el gancho ¿si? fíjense el color del material y fíjense los últimos golpes que hemos dado ya no son tan bruscos ¿si? porque el material ya está casi frío ¿si? descovilladita y vamos vamos meditando cuál es el siguiente paso a seguir siguiente paso muchachos paso 4 ahora vamos a formar lo que sería el gancho así igualito como hemos hecho con la barra redonda vamos a formar ahora el ganchito para hacer esta voluta tipo diamante punta cuadrada barra cuadrada de 12 milímetros hemos formado la punta cuadrada bastante alargada y lo que sería el ganchito ¿si? como siempre su escobilladita para apreciar bien cuáles son los detalles ponemos la barra en diagonal fíjense en diagonal se ven a dos aristas y golpeamos suavemente acá lo que tenemos que cuidar es son las aristas por eso le hemos dado 3-4 golpes nada más bastante suaves para formar el gancho y nuevamente lo hemos vuelto a calentar ¿si? los golpes son más suaves son secos pero más suaves ¿si? poco a poco con paciencia eso es bastante importante vamos observando ahí dos de falta de golpear que más le hace falta para no dañar lo que estamos forjando ¿si? nuevamente hacia abajo poco a poco fíjense la intensidad del calor que que tiene lo podemos apreciar por el color poco a poco vamos formando el ganchito un poquito más bastante observación y saber qué es lo que queremos hacer y dónde debemos de golpear ¿si? escobilladita vamos meditando si vamos yendo bien con paciencia nadie nos apura un poquitín más ahí hacia abajo y hacia adentro para formar bien ese gancho no se olviden que al momento de pasar al molde es importante enfriar este ganchito de acá ¿si? esa colita de ahí de alabulta tenemos que enfriarla para que al momento en que esté en el molde no se vaya a enderrizar ahora sí pasamos a lo que sería ya ahí fíjense acá hemos enfriado lo que sería el gancho ¿si? a eso me refiero a enfriar esta puntilla de acá ¿cómo la enfriamos? en un balde con agua sumergimos solamente esta parte de acá para que en el momento en que tenga que soportar el esfuerzo se quede estática si estuviese caliente va a ceder por eso la hemos enfriado en un baldecito con agua de ahí poco a poco vamos doblando vamos tomando la forma del molde ¿si? fíjense ahí poco a poco sin forzarlo demasiado lento pero seguro vamos conformando nuestra voluta tipo diamante una calentadita más a la zona recta a la zona recta enganchamos bonito ahí y seguimos con el proceso lento y seguro para hacer el doblado ahora es importante acá los implementos de seguridad siempre sus gafas su ropa de trabajo de trabajo y sus guantes ¿si? sus guantes ahí fíjense una revisadita ahí lo pueden ver como es que queda nuestra punta tipo diamante vamos a escobillarlo ahí bonito y no sé si se han precatado pero a mí me gusta escobillarlo bastante porque el color que adquiere cuando se le retira todo lo que es la cascarilla y enfría lentamente es es bastante agradable para mi entender para mi gusto ¿si? si les gusta el video muchachos compártanlo quieren volver a repetir la capacitación va a estar en nuestro canal de youtube por si acaso fíjense ahí está ya tenemos nuestra punta tipo diamante materiales que hemos empleado barra cuadrada de 12 milímetros enfriamos el ganchito el inicio de la voluta y pasamos sobre el molde y poco a poco vamos a ir conformando nuestra barra cuadrada que hemos puesto en diagonal hemos formado la voluta en diagonal la vamos pasando por el molde hasta completar la dimensión que queramos ¿si? ahí está el proyecto final lo hemos hecho en ambos extremos y acá para que me preguntaran ¿dónde podemos emplear esto? al final vamos a ver dónde es que podemos emplear este tipo de de técnica este tipo de detalle que es una voluta bastante interesante voluta tipo diamante ¿si? otra técnica bonita que nos enseñó nuestro amigo Brent Bailey un herrero americano que que ha venido a hacer nuestras capacitaciones internacionales nos enseñó esta técnica bastante interesante este retorcido tipo piña ¿no? todos hemos retorcido de repente o hemos hecho el conocido estilo salomónico pero acá nuestro amigo Brent Bailey nos enseñó algo muy bonito que parte a continuación retorcido tipo piña materiales vamos a trabajar primero con una barra de 12 milímetros una barra cuadrada de 12 milímetros para lo cual vamos a marcar desde un extremo marcamos 10 centímetros y nuevamente 10 centímetros ¿correcto? en estos 10 centímetros acá en estas marcas de acá en las 4 caras con un punzón nos vamos a ayudar para marcarlo ¿si? para no perder la marca que hemos hecho con la estratiza ¿correcto? entonces con un punzón marcamos en las 4 caras a 10 centímetros de largo 10 centímetros acá 10 centímetros acá y en las 4 caras por este mismo lado de acá también lo mismo ¿si? calentamos el material ligeramente no está un color intenso un amarillo intenso y lo que vamos a hacer con nuestro cincel de punta plana es marcar poco a poco ahora este cincel fíjense que no es no es completamente recto sino que es medio curviadito ¿si? entonces la idea de que sea medio curviadito es de que nosotros podamos avanzar como lo están viendo fácilmente ¿si? este trabajito de acá está este trabajo de acá de marcar lo vamos a hacer en las 4 caras ¿correcto? en las 4 caras vamos haciendo eso ahí está nuestra marca primera marca en una de las caras no es necesario que esté a una temperatura muy alta es necesario que esté amarillo basta unos 800 950 grados para poder hacer esta marca de acá ¿correcto? fíjense cómo es que avance el cincel porque es curvo no es completamente plano el cincel sino es curvo entonces es mucho más fácil avanzar ¿si? segunda marca y ese mismo proceso vamos a hacerlo en las 4 caras ¿correcto? nuevamente y nos vamos ayudando a veces un poco dificultoso trabajar solo pero si es posible ¿si? fíjense cómo avanza rápidamente el cincel plano pero que tiene cierta curvatura entonces ahí fíjense el detalle ese cómo es que hemos visto que va avanzando poco a poco ¿si? hacemos el proceso en las 4 caras y nos ayudamos del tornillo de banco de un día de francés nos hemos fabricado una machina que es con una que le hemos soldado una palanca de ahí y acá lo importante va a ser ¿qué cosa? marcar uno de los sistemas y darle aproximadamente dos vueltas a dos vueltas y media ¿correcto? entre dos vueltas y dos vueltas y media fíjense cómo es que se va formando parecía que fuesen cuatro barritas y no es una sola barra ¿si? fíjense bien ahí acá lo importante es de que todo este retorcido sea parejo acá lo que he señalado es que falta un poco más entonces lo que vamos a hacer es calentar en especial esta zona de acá que falta que gire un poco más para que los giros estén parejos ¿correcto? para que los giros estén parejos su verificación su escobilladita ahí para visualizarlo bien y definitivamente le falta acá girar un poco más calentamos nuevamente en especial esta zona sujetamos nuevamente en el tornillo de banco y con nuestra machina con nuestra palanca para retorcer sujetamos en el otro extremo donde hemos hecho la marca esto de acá medio de 10 centímetros en estas cuatro caras hemos hecho las marcas escobilladita ahí dejamos enfriar un poquito esta parte de acá y nuevamente completamos ¿ok? para que todos estos giros estén parejos fíjense es mucha observación ¿sí? veía prácticamente ya quedó esa pieza de ahí pero ahí podría quedar sería una técnica hasta ahí va una técnica ¿sí? podría quedar ahí pero retorcido tipo piña requiere dos procesos más ¿correcto? dos procesos más lo que vamos a hacer acá ahora es rectificarlo un poco ¿sí? vamos a rectificarlo un poco alinearlo bonito y volverlo a calentar ¿para qué lo vamos a volver a calentar? estimados amigos recuerden hemos empleado una barra cuadrada de 12 milímetros hemos calentado en color cereza hemos marcado las cuatro caras con la tensión que es el plano y luego hemos retorcido ¿correcto? si se han dado cuenta el giro que hemos dado ha sido hacia la izquierda ¿correcto? hemos girado en primer lugar hacia la izquierda y ahora lo que vamos a hacer acá es aplanar nuevamente ¿sí? vamos a aplanar al retorcido tipo piña es primero girar y luego nuevamente aplanar sin miedo ya sin pena por si acaso no estamos malogrando el trapo estamos sacrificando este pequeño trapo que hemos hecho para sacar algo mejor ¿sí? nuevamente estamos golpeando estamos aplanando ese retorcido que hemos hecho ¿sí? las cuatro caras nuevamente vamos a ponerla cuadrada ¿cuál es el detalle acá? que esta parte donde hemos retorcido se van a formar unas pequeñas puntitas ¿sí? se van a formar unas pequeñas puntitas ¿correcto? las cuatro caras bien planitas vamos verificando vamos rectificando ahí los golpes son más suaves ya no son tan bruscos por el color del material para no marcarlo sino darle una bonita forma ¿correcto? nuevamente una repasadita para luego ¿qué cosa? volver a marcar ¿sí? una nueva repasada ahí y vamos a volver a marcar fíjense ahí una repasada las cuatro caras vamos repasando en un solo sentido no estamos golpeando por golpear estamos golpeando de una forma sistemática ¿sí? un covegadita para apreciar bien el material que estamos trabajando para ver los detalles vamos pensando ¿cuál es el siguiente paso? y el siguiente paso va a ser volver a marcar ¿correcto? así como hicimos en un inicio vamos a volver a marcar ahora las cuatro caras cogemos nuevamente nuestro cincel plano y empezamos a marcar nuevamente poco a poco vamos marcando ahí el primer paso a veces es un poquito complicado pero dentro pero seguro este proceso lo vamos a hacer nuevamente en las cuatro caras ¿ya? en las cuatro caras vamos marcando lentamente por ahí pregunta ¿en qué otras medidas podríamos aplicar esta técnica? estamos trabajando con el de 12 milímetros he visto que amigos lo han hecho con barra cuadrada de 6 milímetros ¿ya? también lo he visto en barra cuadrada de 15 milímetros en cualquier dimensión de barra no hay una limitante la técnica va a ser la misma obviamente las dificultades serán otras pero no hay un tema de que solamente se puede hacer con barra cuadrada de 12 milímetros una vez que hemos marcado nuevamente volvemos a calentar de forma pareja fíjense escobilladita ahí para poder apreciar bien el material sujetamos nuevamente con nuestra palanquita con nuestra palanca con nuestra máquina hechiza que hemos hecho y vamos a girar en sentido contrario en primer momento si habíamos girado hacia la izquierda ¿no es así? y ahora vamos a girar hacia la derecha fíjense es normal que se desprende esa cascarilla esa cascarilla es lo primero que se está enfriando del material caliente ¿sí? y acá podemos ver las marcas que hemos hecho poco a poco vamos avanzando no es que sea rápidamente ni bruscamente sino es lento poco a poco vamos visualizando para que se ver lo que se está formando y este retorcido tipo piña es una técnica que nos enseñó nuestro amigo Brent Bailey googleenlo fíjense las cosas que él hace ¿no? cuál es el oficio de él y las técnicas que él desarrolla él nos enseñó hace mucho tiempo estas técnicas es el retorcido tipo piña ahora se las compartimos a todos ustedes ¿no? siempre la escobilladita y siempre es bueno para observar los detalles del trabajo que hemos hecho ahí el amigo Roberto Perro pregunta ¿qué profundidad? un milímetro no es necesario que sea muy profundo máximo un milímetro medio milímetro más que suficiente es para darle el detalle y se pueda se pueda notar ¿sí? fíjense mientras más lo escobillamos más brillo le damos particularmente a mí me encanta este color ese tipo de tratado al natural ¿no? y por lo general siempre se dice que los trabajos forjados no deberían de pintarse porque justamente es la mano de la persona que lo ha trabajado ¿no? y mientras más lo escobillamos fíjense más brillo va a tener ¿no? así es amigo José Pante el gran amigo Brent Bale nos enseñó esta técnica a muchos de nosotros no solamente acá en Lima sino también a nivel nacional ¿correcto? entonces para esta para esta parte de acá lo que hemos empleado nuevamente es la barra cuadrada de 12 milímetros hemos retorcido en sentido contrario hemos escobillado bastante y hemos alineado ahí está ya posteriormente ya no lo voy a mostrar en el video posteriormente lo que hemos hecho es calentar los extremos para darle un doblez ¿no? y ya tenemos una manija un tirador de la puerta ¿no? de ahí podemos verlo a más detalle ¿no? estos son los surcos que hemos hecho en cada una de las caras ¿no? ahí se cruce y justamente cuando volvemos a planar después de haber hecho el primer retorcido cuando volvemos a planar es que se forman estos detalles de acá estos rombos ¿no? que se parecen a los rombos de la piña por eso la técnica se llama retorcido tipo piña ¿correcto? es un detalle bonito interesante y como cualquier carpintero metálico debería tener su sello su estampa ahí en la puerta de su casa muchachos no se olviden de ser ese refrano en casa de rero cuchillo de palo no olvídense nada muchachos depende de ustedes tener algo bonito en la puerta de su casa estimados amigos carpinteros metálicos soldadores que sabemos trabajar el acero muy bien proyectos comerciales que podemos hacer a través de esas técnicas fíjense nos enseñamos hace algún tiempo las cosas que podríamos hacer con la con la riel aventando el material reproduciéndolo bonito para un lado para el otro bastante creatividad otros diseños no diseños de repente un poquito más complicado porque acá se ha soldado pero sin embargo eh está ahí cuánto hemos invertido en material en fierro en acero casi nada en tiempo si de repente un poquito más de tiempo pero la merita correcto y el resultado es algo bonito y cosas tan sencillas fíjense acá lo que está diferenciando acá es una barra corrugada y lo que está diferenciando es el acabado más que otra cosa entonces hay bastante creatividad entonces hay que ver las oportunidades que podríamos desarrollar ¿no? ver una puerta bonita con un tirador de puerta o un jalador de puerta hecho con una platina únicamente como que no no va el tema por ahí entonces el tema es darle un plus algo distinto un valor agregado ¿correcto? Conclusiones estimados amigos espero que les haya agradado espero que no hayan tenido muchas dificultades con la proyección de los videos en todo caso van a estar colgados en nuestro YouTube pueden volverlo a repasar ahí y nada vamos con las conclusiones estimados amigos desarrollar muestras es importante tener muestras en el taller de las cosas que sabemos hacer de las cosas que podemos desarrollar para que cuando llegue el cliente a nuestro taller a nuestra sala de exhibiciones que es nuestro taller nuestra mina de oro pueda verlas pueda observarlas y pueda interesarse tenemos que mostrar las cosas buenas de nuestro taller empezando por nosotros con nuestros equipos trabajando con nuestros equipos de implemento de seguridad ¿correcto? somos la imagen de nuestro taller nuestro taller debe estar mínimamente limpio ordenado ¿sí? entonces tener siempre las muestras y a las vistas y poderlo ofertar al cliente debe ofrecer las cosas que podemos hacer para él atrévete a desarrollar proyectos ornamentales en el taller siempre hay material para desarrollarlos los materiales que hemos empleado se han fijado un retazo de una barra redonda de tres octavos de veinte centímetros la del cuadrado de doce milímetros ha sido de para la punta diamante ha sido para la voluta tipo diamante ha sido unos veinticinco a treinta centímetros y para el retorcido tipo piña ha sido otros treinta centímetros son despuntes son retazos que nos quedan en el taller fabricarse una fragua no es nada complicado es una mesa de trabajo únicamente lo único que podría ser un poquito costoso relativamente son las piezas de plancha de doce milímetros para formar el hogar pero el resto es bastante sencillo no se olviden que los tratamientos térmicos nos ayudan a mejorar las propiedades del hacer ¿correcto? el trabajo en Furka es una oportunidad para desarrollar nuevos productos y servicios por ahí dirán no pero no no se usa continuamente no pero llegado el momento te va a ser útil y se van a dar cuenta es mejor tenerlo a la mano que no tenerlo y es más ustedes mismos se pueden hacer exactamente trabajo finalmente es una inversión positiva estamos implementando el taller y esa implementación del taller nos abre nuevas puertas nuevas oportunidades y la idea de acá de todo esto siempre es buscar la diferenciación diferenciarnos de nuestra competencia y mejorar ofertar más y mejores productos más y mejores proyectos nuestro objetivo es satisfacción del cliente no solamente venderlo sino es que el cliente esté completamente satisfecho para que así retorne y cuando ese retorne nuestro cliente no va a venir solo sino que va a venir con más clientes un cliente positivo o satisfecho es un cliente que va a venir con más trabajo y con más clientes y hay que verlo así y vamos Juan Carlos muy bien Carlitos gracias por tu valiosa información siempre tan claro siempre tan preciso y súper didáctica tu presentación gracias bueno te comento que de hecho nos están viendo de varios lugares nos están viendo de Moyendo de Arequipa nos están viendo también de Chiclayo de Cusco y nuestros hermanos de Bolivia también bienvenidos gracias por estar en esta presentación espero que les haya gustado bueno ahora vamos a pasar a las preguntas pero si antes les quiero comentar lo del sorteo para explicarles un poquito bueno en verdad el sorteo para lograrlo tienen que registrarse en el link que aparece en estos momentos en los comentarios ya no se olviden de llenar de forma correcta sus datos recuerden que el sorteo es valioso solo para los residentes en Perú y los mayores de edad en breves momentos vamos a hacer el sorteo antes vamos a pasar un poquito a las preguntas y el sorteo se va a hacer entre quienes se hayan inscrito en este mismo momento así que pasen a inscribirse en el link que está como les comento en los comentarios vamos a pasar a las preguntas Carlitos que en verdad hay varias ya están bien interesantes bueno la primera pregunta de Harold Eulogio nos dice ¿qué diferencia se puede ver en un temple de fierro de construcción y un fierro de acero inoxidable? el acero inoxidable tiene mayor porcentaje de carbono ¿sí? y no solamente tiene mayor porcentaje de carbono sino que tiene otros elementos salientes como es el cromo y el níquel que dan justamente las características para que darle esa característica de que sea inoxidable ¿correcto? entonces en tal sentido al templar una barra de acero inoxidable hay que tener bastante cuidado con el tema de los colores al momento de hacer el temple y el revenido obviamente la dureza que va a alcanzar va a ser mayor porque tiene mejores elementos aliantes tiene otra finalidad que el acero inoxidable ¿no? lo cual no dice que no podamos templarlo pero le va a dar mayor dureza a comparación de una barra corrugada de mediano contenido de carbono ¿sí? por ahí serían básicamente las diferencias y no va a ser básicamente lo que es el grado de dureza y acá cuando hablamos de templado es para mejorar justamente la dureza del material ¿no? la resistencia al impacto que va a tener el material entonces por ahí deberíamos tener bastante cuidado que la dureza que le vayamos a dar a la pieza templada no vaya a ser tanto de que al momento de que tenga que trabajar se vaya a quebrar ¿sí? hay que tener en consideración ese pequeño detalle muy bien Carlitos otra pregunta también dejaron el blog nos pregunta ¿qué herramienta puedo usar para medir la temperatura del fierro a forjar y dar un tratamiento exacto para un buen rendimiento? ahí va lo que decían antes ¿no? con una fragua ¿qué es lo que vamos a poder forjar y templar básicamente ¿no? o sea con una fragua no podemos templar una herramienta de corte preciso una herramienta que hemos mecanizado de repente le hemos pasado por el torno porque requiere mayor precisión o mayor detalle o de un acero en particular o especial ¿no? como son los aceros especiales para herramientas de corte o de desbaste entonces por lo general ese tipo de piezas se hacen su tratamiento térmico en las mismas casas donde se compran ¿no? hay casas muy conocidas que comercializan aceros especiales y ellos mismos hacen lo que es el tratamiento térmico ¿no? tú compras la pieza la llevas le haces el mecanizado y la retornas aquí donde lo has comprado para que le hagan el tratamiento térmico ¿no? entonces la forma como nosotros podemos medir la temperatura en una fragua es a través del calor a través de la escala de colores que hemos visto es que nosotros podemos podemos ver la temperatura que aproximadamente tiene el material ¿sí? entonces en una en una fragua hacer el templado de una de un acero especial no no tendría sentido no no sería la herramienta adecuada para ese tipo de trabajo en una fragua sí podemos templar lo que son cinceles podemos templar lo que son picos de repente ¿no? pero un acero en especial no ¿correcto? Muy bien tenemos otra pregunta de Antonio Cervantes dice para hacer cuchillas para cepillo de madera ¿se puede templar la platina? ¿de qué espesor es recomendable? Muy buena pregunta y otro tipo de herramientas claro ahí va a ser el espesor o el tipo de platina que vayamos a trabajar va a depender de la forma de la herramienta que queramos ¿sí? va a ser un formón un punzón podemos hacerlo con barra corrugada va a tener mejores resultados que de repente una platina que es de un acero de bajo contenido de carbono al forjar la barra corrugada podemos darle una forma cuadrada podemos darle una forma de platina y está caliente le damos la forma lo afilamos y lo podemos templar ¿sí? no veamos el tema este de que va a ser va a ser mucho más fácil con una platina sino pero la platina no va a alcanzar un grado de dureza como le podría dar una barra corrugada no pero va a ser madera pero finalmente oye tienes la oportunidad de trabajarlo con una barra que digamos para el fin que se requiere va a ser de mejor calidad que una barra grisa con una platina que tiene menor contenido de carbono o sea el filo va a perder más fácilmente que a comparación de una barra corrugada forjada entonces lo recomendable ahí sería una barra corrugada el espesor que ustedes desean dependiendo la forma que quieran la herramienta ¿no? y a través del escala de colores que hemos visto y que les he mostrado podemos hacer el templo ¿sí? entonces yo preferiría para hacer un punzón una gubia para trabajar madera siempre voy a preferir la barra corrugada porque va a tener mejores propiedades como material que una barra de bajo contenido de carbono ¿no? como una platina ¿sí? muy bien gracias hay otra preguntita de Antonio Cervantes también que dice ¿es recomendable usar aceite quemado o agua para enfriar el acero una vez calentado? realmente acá la diferencia va a ser el grado de enfriamiento brusco ¿qué es más frío? ¿el agua o el aceite quemado ¿no? a temperatura ambiente ¿cuál será más frío? el agua ¿no? ahora porque por ahí también me comentaron que al enfriarlo también en aceite al tener en aceite quemado el detalle va a ser de que como ya tiene partículas de carbono el aceite estas se van a adherir al material caliente y sí sí tiene tiene razón pero hacerlo tan rápido no no va a ser este demasiado gruesa esta capa de de endurecimiento adicional que va a tener por el cambio de temperatura entonces podría ser indistinto normalmente cuando ya estamos para el caso les vuelvo a repetir el caso casero que vamos a hacer un trabajo de tratamiento térmico con una fragua ¿no? podríamos emplear aceite quemado para templar ¿qué cosa? un riel una hoja de muelle que digamos una hoja de muelle o un resorte perdón entonces es otro tipo de acero que tiene no solamente tiene medio contenido de carbono sino que tiene otros elementos saliantes que le van a dar mayores propiedades mecánicas por el uso que tienen ¿sí? por el esfuerzo que tiene entonces tiene otras propiedades mecánicas que no solamente es mayor porcentaje de carbono sino que tienen otros elementos saliantes que le van a dar mayores características entonces en este caso podemos emplear el aceite quemado que donde el enfriamiento no va a ser tan brusco tampoco ¿sí? muy bien el señor Contreras nos pregunta ¿se hace el molde? ¿el molde? ¿cómo se hace el molde de las volutas? ya vamos ya por ahí ya van dos, tres, cuatro personas que me han comentado hacer un webinar una capacitación sobre el desarrollo de moldes y eso es algo muy interesante el desarrollo de moldes ¿por qué? porque muchas veces en el trabajo de carpintería metálica de sarrejería o de soldadura requerimos de herramientas auxiliares que nos facilitan nuestro trabajo así como la barra si prefieres hacer esa equipa facilitan su trabajo también nuestras herramientas auxiliares nos ayudan a hacer mucho más rápido un proceso ¿no? ahora ya hemos hemos visto lo que son las escuadras las escuadras magnéticas o las escuadras que trabajan con un par de pernos y eso justamente nace a razón de qué cosa del ingenio y la creatividad y las machinas los moldes también salen a razón de qué cosa de nuestro ingenio y de nuestra creatividad entonces ya más adelante espero que sea en este año poder desarrollar una capacitación sobre el desarrollo de de moldes en el caso de la voluta específicamente lo que hemos hecho para desarrollarla es a partir de un dibujo a partir de una machinita diente conejo y poco a poco ir doblando la 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 platina la primera platina para que tome la forma del dibujo y de esta manera sea nuestro primer molde ¿correcto? poco a poco vamos doblando y lo voy a poner en agenda para más adelante hacer una capacitación sobre el desarrollo de de machinas y estoy seguro que muchos carminteros metálicos en sus talleres tienen no solamente una sino tienen una buena cantidad y de machinas y moldes que les ayuda a hacer el trabajo ahí estaremos presentes en esa charla también de todas maneras apuntadas apuntadaso hay otra preguntita dice ¿hasta qué temperatura se puede calentar antes que se fundan las barras? bien acá no es el hecho de que se va a fundir completamente o se va a arretir obviamente si dejamos el material ahí en la en la fragua poco a poco se va a ir derritiendo es un proceso lento que que ocurre no es que de un momento a otro pasa de estado sólido a líquido inmediatamente si no es que obviamente la parte superficial poco a poco se va a ir este derritiendo ya estamos hablando aproximadamente a unos 1400 1500 donde el amarillo es ya casi blanco bastante intenso y cómo es que nos damos cuenta de que eso está pasando cuando empiezan a salir chispas cuando empiezan a salir digamoslo así hemos cortado el material lo hemos introducido en la fragua ya caliente y nos hemos olvidado nos hemos distraído nos hemos olvidado que tenemos que tenemos el material en la fragua cómo nos damos cuenta cuando un momento otro de repente volteamos y vemos que nuestra fragua están saliendo chispas se están desprendiendo chispas y ese es un indicador de que nuestro material se está quemando prácticamente si la temperatura de forjado debería ser máximo 1200 grados centígrados un color naranja intenso casi amarillo correcto no más porque lo que pasa es que se empieza a quemar y se empieza a poner un poco carachoso en material se deforma como se va derritiendo superficialmente se va deformando en la parte superficial entonces no queremos eso en el sentido de que nos va a ser más dificultoso darle la forma lisa que tenía originalmente correcto esa es la respuesta al comentario a la pregunta de nuestro amigo muy bien Carlitos gracias finalmente dos preguntitas dice otras medidas que recomendadas para este tipo de trabajo aparte las 12 milímetros tres octavos como les he dicho nuestro amigo un amigo Nicolás Monterroso chequen ahí su Facebook googleenlo por ahí hace cosas muy muy interesantes aprendió bastante sacó bastante provecho de nuestro amigo el expositor Brent Bailey googleenlo ahí es 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 un capo un capo en el tema de guerrería nuestro amigo Nicolás y así como nuestro amigo Víctor B en Cajamarca el amigo Isidro Gamarra en Cusco los amigos Altamirano también en Cusco los amigos Otazú en Arequipa tantos herreros herreros que tenemos a nivel nacional estoy seguro que de repente en algún momento cuando llegamos a Bolivia con nuestras capaciciones presenciales en algún momento Dios mediante poder reconocer también algunos grandes herreros que tenemos allá y también grandes carpenteros metálicos que hemos desarrollado que hemos conocido y mantenemos contacto con todos ellos en estos momentos de pandemia pero nada entonces no hay una medida específica para poder desarrollar una técnica la técnica va a estar ahí siempre y es nuestro ingenio nuestra creatividad para ver dónde es que podemos darle uso y una aplicación de eso se trata la innovación no decir sabes que esta técnica solamente se aplica con esta medida de material no sino la innovación es oye esta técnica que la aplico con barra cuadrada la puedo aplicar con barra redonda la puedo aplicar de repente con una con una platina la puedo aplicar de repente con un ángulo o con una T entonces no hay no hay un límite la creatividad está ahí la innovación está de por medio y de eso se trata no es que estemos copiando lo que estamos haciendo es innovar y mejorar ¿no? y no hay no hay una un diámetro específico para esta técnica acá del retorcido tipo piña o de la buruta diamante ¿no? investigue no investigue no prueben con cuál queda mejor para gustos y colores nadie ha dicho nada ¿no? es cuestión de la creatividad de cada uno de ustedes ¿no? y inscríbanse al concurso muchachos porque hay bandiles de cuero guantes de cuero y overoles de trabajo y última pregunta Carlitos dice la última si el mercado lo hago con una moladora ¿el resultado será igual? miren yo no lo he hecho nunca nunca he hecho el intento con una moladora ¿no? la primera vez y les soy sincero la primera vez que vi la técnica del mercado de la barra cuadrada en las cuatro caras también se me pasó por la mente hacerlo con una moladora pero no he hecho la práctica no he hecho el intento no sé cómo sería el resultado ¿no? ahora fíjense acuérdense que la moladora y pensándolo así en voz alta ¿no? la moladora o el disco de corte así sea el de un milímetro tiene una no es en punta ¿no? va a dejar un surco rectangular mientras el cincel va a dejar un surco cónico entonces ahí ya va a ser una diferencia al momento de retorcer ahí se va a ver ahí se va a ver el detalle de la diferencia en que el espacio va a ser mayor de repente ya en el primer giro de repente vas a pensar en darle más vueltas para que ese ese surco que hemos hecho con la moladora ese surco cuadrado que hemos hecho de sección rectangular que hemos hecho con la moladora no se visualice mucho pero al momento de hacer el giro contrario ahí lo vas a abrir entonces no sé cuál sería el resultado sería cuestión de hacer la prueba y eso me llama me llama la atención es que y les comento ¿no? nuestro próximo webinar va a ser el próximo mes y va a tener como tema alusivo el día del padre ¿no? entonces mándenos las fotos de qué proyectos quisieran que desarrollemos para este día entonces mándenos al inbox de Aceros Arequipa sus consultas sus inquietudes estamos nosotros atentos para resolverlas y estar siempre cerca de ustedes entonces mándenme los proyectitos y si alguien hace alguna prueba con otro con otro diámetro de materiales técnicos que hemos enseñado hoy día enhorabuena ya la estaremos compartiendo en nuestro próximo webinar el próximo mes ¿no? para todos nuestros amigos carpinteros metálicos y gente que nos sigue ¿no? cerrajeros, soldadores no solamente acá de Perú sino también a nuestros amigos allá en Bolivia ¿no? y por ahí he visto que también nos siguen en Bolivia y en México en Colombia y en México entonces un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos latinoamericanos Muy bien Carlitos a ver llegamos al final de tu charla gracias como siempre por bueno una charlita más que se aprende y siempre es bueno escuchar y de hecho estoy muy seguro que todos los que te han escuchado han aprendido cosas nuevas así que nada unas palabras finales unas palabras de despedida tuyas para nuestros amigos que nos acompañan nada pues estimados amigos esta semana ha sido un poco recargar el trabajo pero siempre con el ánimo y el juicio de darle siempre lo mejor de todos ustedes hemos preparado con mucho cariño estos videos para todos ustedes espero que no hayan tenido muchas dificultades en el tema de la visualización pero si no pueden repetir la visualización en el YouTube entonces ahí están las técnicas compartan la información no se la guarden y nada un fuerte abrazo hay que cuidarnos mucho todavía muchachos es tan fuerte la cosa todavía y se les extraña se les quiere mucho y Dios mediante pronto estaremos con ustedes nuevamente con nuestros estudiantes presenciales nuevamente muchas gracias Carlos sobre todo por los buenos deseos y efectivamente que todos nos cuidemos mucho todavía está un poquito la cosa no tan saludable así que hay que cuidarnos todavía hay que estar atentos gracias de nuevo por tu información por los consejos tu predisposición para todas estas personas que se meten muy interesadas en aprender en lo que es carpintería metálica muy bien amigos entonces pasamos al sorteo vamos a dar inicio al primer sorteo del año bueno el sorteo se va a dar entre todos los que se registraron y se quedaron hasta el final de este webinar por favor estemos atentos esperemos ahí a que se haga el sorteo ahí están 176 vamos a ver que le toquen los premios de 0 ser equipa y ahí están los ganadores primer lugar bueno ahí están los 5 ganadores en verdad lo voy a decir en el orden que salió Lisset Flores Muñoz Jesús Ramos Sánchez José Antonio Vagrieto Sánchez Gino Amador Flores Calderón y Pedro Toribio Arizaca Cana Willi felicitaciones a ellos amigos aparte de haber visto esta charla muy didáctica y muy entretenida ahora bueno también se llevan unos premios y solamente confirmar que bueno para el primer ganador primera persona que mencioné se lleva un overall del trabajo para el segundo un mandil de cuero el tercero un mandil de cuero también el cuarto lugar un guante de cuero y finalmente el quinto ganador también un guante de cuero felicitaciones gracias a todos ustedes y bueno no se preocupen que nosotros nos vamos a estar comunicando con los datos que nos han podido dejar en el link que ustedes han podido llenar muy bien bueno retomamos la proyección si ahí estamos perfecto ya para cerrar la charla que espero que les haya gustado muy bien y estamos llegando ya al final y queremos agradecerles por supuesto que estén aquí conectados mostrando como siempre sus ganas de seguir aprendiendo y capacitándose con hacer hacer equipa lo cual por supuesto a nosotros nos motiva muchísimo les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook LinkedIn YouTube y Twitter estén atentos a nuestras próximas charlas las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales recuerda que los videos están colgados en el canal de YouTube de Acero Sarequipa nuestro canal oficial finalmente les estaremos dejando en los comentarios de la transmisión de Facebook el link de la Academia del Acero donde podrán resolver el cuestionario y de probarlo podrán descargar en línea automáticamente su certificado y también estará el link de la encuesta de satisfacción del evento y así esto nos permitirá también mejorar para ustedes por favor recordar siempre llenar muy bien de manera correcta todos sus datos como avisos finales el próximo jueves 27 de mayo a las 7 de la noche a través del Facebook de Acero Sarequipa la seguridad un fierrazo tendremos el tema errores en procesos constructivos de concreto armado así que no se la vayan a perder no se olviden es este jueves 27 de mayo justamente el próximo jueves a las 7 de la noche igual que está a esta hora así que pasen la voz por favor los esperamos en nuestra próxima capacitación online muy bien a nombre de Acero Sarequipa le damos muchas gracias por favor seamos prudentes el Perú tu comunidad y tu familia te necesitan así que cuídense mucho que los queremos volver a ver hasta la próxima semana a la próxima semana a la próxima semana Gracias.